saludos bienvenidos nueva vez a este subespacio mundo latino por aquí por nuestra casa de tv quisqueya llegando a todos los eeuu por diferentes cables también en la república dominicana en vega tv síganos en nuestras redes sociales suscríbanse de no line y ayúdenos a llevarle estas informaciones que todos los días les servimos en sus hogares a esta hora fresa torres y conmigo un grupo de periodistas pues ya listo para llevarle las incidencias que han ocurrido durante este fin de semana tanto en la república dominicana como aquí en los eeuu y parte del mundo bueno lamentamos muchísimo llevarle las informaciones a ustedes de que en este fin de semana pues una nueva víctima de la violencia callejera que hay aquí en la ciudad de nueva york pues cobró la vida de un joven de aquí de nuestra comunidad de washington house yo el yo el pues es la última víctima fruto de las balaceras de la violencia que lamentablemente pues está experimentando esta ciudad y justamente vamos a compartir con ustedes más adelante pues una caminata de los concejales de las autoridades electas de aquí de la ciudad de nueva york que justamente se han unificado tanto lo del bronx el condado del bronx como de aquí de manhattan para unidos buscarle un pare a la violencia que se está tragando la tranquilidad la paz de nuestra comunidad más adelante vamos a compartir con esto estas informaciones con ustedes esas imágenes donde también participó el alcalde de esta ciudad eric adams en la república dominicana un hecho pues que se va a hablar muchos días de esto y es justamente los resultados anoches de las elecciones internas de este partido de la liberación dominicana donde en el día de ayer pues llamó a una consulta a una consulta para elegir a su candidato a la presidencia en las elecciones del dos mil veinticuatro que se celebrarán en la república dominicana donde justamente hubo un ganador que se llama abel martínez quien es actualmente el alcalde de la ciudad de santiago de los caballeros perdedores también lo hubo y más adelante vamos a compartirlo con ustedes y ya con ustedes aquí para darle inicio a nuestro programa en el día de hoy de mundo latino con fresa torres y justamente vamos a iniciar el programa en el día de hoy con una lamentable noticia que inluta a nuestra comunidad pues se trata de el tiroteo que se armó en el día de ayer en la madrugada justamente cerca de aquí de este estudio en daikman con la avenida negro donde el joven joel lamentablemente pues pierde la vida joel capellán de apenas 28 años cuando supuestamente según dicen los oficiales llegaron al lugar del hecho a la escena del hecho pues cuatro policía encontraron una pelea callejera donde los oficiales le pedían en reiteradas ocasiones que tirara el arma cosa esta que él seguía supuestamente como ustedes pueden ver ahí las imágenes unas imágenes cruda lamentable que este tipo de cosas estén dando en nuestra comunidad que en reiteradas ocasiones pues nosotros aquí en mundo latino pues hemos hablado y hemos llamado la atención de nuestras autoridades que esto hay que buscarle la forma de parar ahí está esta trifurca donde más de 40 casquillos fueron encontrado en la escena del crimen donde como ustedes pueden ver el este joven de nombre joel joel capellán pues está recibiendo los primeros auxilios de las personas están tratando de revivirlo pese a todo esto el esfuerzo que nuestra policía hizo pues este joven lamentablemente perdió la vida una escena más de violencia una escena más de lo que se está viviendo aquí en la ciudad de nueva york lamentamos mucho toda esta situación tanto lo lamentamos por el cuerpo del orden por nuestras policías aquí en la ciudad de nueva york que a diario tienen que luchar con este tipo de situaciones donde ellos mismos también se ven envuertos dice a la madre de este joven que es su hijo pues si tenía una ficha en la policía había salido recientemente según la propia madre de él de la de la cárcel lo que hay que lamentar como hemos dicho ya es este hecho que sucedió aquí en nuestra área de washington hands donde nueva vez una víctima cae fruto de las armas que hay en las calles aquí en la ciudad de nueva york lamentamos lamentamos toda esta situación y justamente también nosotros vamos a compartir con ustedes una marcha que hubo aquí en la ciudad de nueva york donde las autoridades en los oficiales electos tanto del bronce del condado del bronce como de manhattan pues se dieron cita aquí para protestar y llamar la atención de nuestra población de nuestras autoridades de parar la violencia tuvo la la concejal y ayudar catapia mani de los santos nuestro congresista adriano espallat y encabezó esta marcha también el señor alcalde de esta ciudad el ex policía eric adams vamos de inmediato a pasar con lo que dijeron varias de las personas que acudieron a esta marcha cuál es su mayor preocupación y cuál es la exigencia que le hacen a nuestras autoridades para que paren la violencia que se ha adueñado de las calles de toda la zona triestatal de aquí de la ciudad de nueva york veamos la violencia armada es una epidemia nacional de salud pública y está destrozando a nuestras familias y vecindarios en el bronce hemos perdido demasiados habitantes de esta epidemia de violencia armada en foran un vecindario que pasamos en unos momentos atrás hay una probabilidad de uno en 1929 de convertirse en una víctima de un crimen es lo mismo que pasa para high bridge y para trymont que tan cerca de aquí también tengo que decir que nuestra policía ha hecho un trabajo increíble al confiscar más de cuatro mil ochocientas ochocientas ochenta armas en el en lo que va del año del dos mil veintidós y en agosto solamente realizaron cuatro mil once arrestos por denuncias por delitos en nuestras comunidades sin embargo sería tonto injusto y peligroso creer que nuestra policía por sí sola puede mantener seguras a nuestras comunidades los vecindarios seguros están llenos de escuelas de calidad de negocios pequeños y grandes parques limpios aire limpio y todo lo que las familias necesitan para prosperar es nuestra responsabilidad permanecer unidos y abogar por la seguridad y el bienestar de todas las personas ahora debemos más que nunca protegernos y cuidarnos unos a los otros hoy declaramos que las calles de nuestros vecindarios nos pertenecen a nosotros hoy declaramos como funcionarios electos nuestro compromiso de seguir trayendo los recursos necesarios para que nuestras familias críen a sus hijos con dignidad que se traduzca esto en barrios seguros cuáles calles cuáles calles cuáles calles cuáles calles cuáles calles yo soy yudel catapi asambleísta del distrito 86 gracias a todos por estar aquí hoy se trata de retirar las armas de fuego fuera de nuestras calles fuera de nuestra comunidad unido bajo una comunidad bajo un solo lema y es que estamos unidos más que nunca bueno en esta actividad también estuvo presente el alcalde eric adams donde llamó llamó también a la población a la calma la tranquilidad a los padres y a las madres de familias de buscar juntos un padre a la delincuencia y a la violencia que se ha adueñado de la ciudad de nueva york de las calles y llamó también a que las personas no tengan miedo a salir a las calles porque las calles según el alcalde continuarán segura continuamos con más de mundo latino ahora lo que paga sin peaje se invierte en obras que si se ven con una eficiente y transparente administración de los peajes el fideicobiso rd vial a través del ministerio de obras públicas aporta una parte de lo recaudado para el desarrollo de proyectos que facilitan y hacen más seguro y económico tu transporte así avanzamos en la construcción de las avenidas de circunvalación de baní de asua de san francisco de macorís de los alcarrizos carreteras barahona enriquillo barahona pedernales elevado de boca chica avenida ecológica y muchas otras en todo el territorio nacional obras no palabras esto es el cambio ministerio de obras públicas y comunicaciones cercano a la gente las dosis de refuerzo contra el kobe 19 son ahora más fuertes para que tú y tu ciudad también puedan serlo recibe la dosis de refuerzo hoy mismo las dosis de refuerzo actualizadas están disponibles para todos los mayores de 12 años al menos dos meses después de su última vacuna thank you manny llegaste cuéntame cómo te fue por allá eso tú sabes ahí estuve con mamá con los primos con las tías estar en casa es el final y para seguir cerca mañana mismo voy con mi cédula a empadronarme empadronarte si tú no sabes no para poder votar en el 2024 necesitas estar en el padre o en el exterior en el de aquí tú no pierdes tiempo manny siempre apoyando el crecimiento de ese ruido yo te voy a caer atrás con eso empadrónate por la patria que llevas dentro junta central electoral garantía de identidad y democracia continuamos con más desde su espacio mundo latino por aquí por nuestra casa de tv quisqueya llegando a todos los estados unidos por diferentes cables también en la república dominicana en vega tv mundo news canal 1 suscríbete y dan no like aquí tengo este letrero empadrona te por la patria que llevas dentro esto es el empadronamiento de la junta central electoral que finalmente llegaron aquí a la ciudad de nueva york para comunicarle a ustedes nuestros televidentes que es lo que hay que hacer para empadronarte justamente tengo aquí a su edy de león quien es la relacionadora pública directora de comunicaciones de la junta central electoral que se han desplazado aquí en una delegación para que exactamente nos diga qué es lo que ustedes están haciendo en este momento aquí gracias querida fresa bueno vinimos designados por el pleno de la junta central electoral el director del voto dominicano en el exterior el señor huelce púlveda y una servidora para motivar a los dominicanos y dominicanas que residen fuera de nuestro querido terruño a que se empadronen por la patria que llevan dentro para que puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales y de diputados de ultramar en el 2024 qué significa esto que hay que hacerlo ahora que este es el momento de empadronarse o es el comienzo del empadronamiento a las hacia las elecciones del 2024 el proyecto inició el 26 de septiembre y tenemos plazo hasta enero del 2024 para que se empadronen pero no significa con esto que tengan que dejarlos para el último momento lo ideal es que se acerquen a los operativos móviles y los puntos fijos que tiene la junta central electoral en el exterior para que se empadronen empadronarse es inscribirse en el registro especial de electores en el exterior que es lo que manda la ley electoral el cual es el mensaje que tú le llevas a través oficialmente de la junta central electoral para aquellas personas que se han mudado de aquí del alto manhattan por ejemplo que se han desplazado diferentes estados debido al coronavirus debido a los altos costos de los alquileres de las rentas por el motivo que sea que es lo que tienen que hacer estas personas tienen que empadronarse o para cambiar la dirección o que por supuesto lo primero que deben hacer es entrar a confirmate punto com punto de o que es un portal que la junta central electoral ha habilitado para que las personas verifiquen sus datos para que verifiquen dónde se inscribieron por última vez para hacer para votar en el exterior luego de eso evidentemente si se desplazaron hacia otro condado tienen que acudir a un punto fijo de la junta central electoral oa un operativo móvil para que se empadronen nuevamente allí el empadronamiento es gratuito es bueno que lo digamos pueden empadronarse y si quieren reimprimir su cédula también lo pueden hacer tengo entendido que va a haber un cambio del carnet de la cédula ahora se le va a agregar una leyenda en la parte en el dorso de la cédula donde dice empadronado en el exterior y la ciudad donde esté empadronado esto es si los ciudadanos y ciudadanas deciden cambiar el plástico porque por ejemplo si tú tienes tu plástico y estás empadronada aquí en nueva york pero luego te mudas a boston y te empadronas en boston pero no quieres cambiar el plástico no significa que quedas inhabilitada para votar es importante que esto quede en la mente de las personas no estás inhabilitada para votar en boston pero si en cambio decides reimprimir del plástico tu plástico en la parte de atrás va a decir empadronada en el exterior boston eeuu finalmente dónde están ustedes ubicados en el exterior por ejemplo aquí en la ciudad de nueva york donde donde lo van a estar bueno tú sabes que aquí en la ciudad de nueva york tenemos varias oficinas y también estaremos haciendo operativos móviles los fines de semana para que todas las personas que en la semana no puedan acudir por el tema de trabajo lo puedan hacer lo más importante en esto es que acudan a las redes sociales de la junta central electoral o al portal web jc.gov.do para que vean exactamente la dirección donde van a ocurrir estos empadronamientos muchísimas gracias eddie porque yo sé que hay muchas personas más que tú quiere dialogar con ello hacer unas relaciones públicas como es lo que hace exacto y que qué bueno qué bueno que están aquí esta es una excelente iniciativa y que sea con tiempo que a la comunidad se le explique y se le comunique lo que ustedes están haciendo nosotros continuamos con más de este subespacio mundo latino por aquí por nuestra casa yo soy fresa torres suscríbanse mundo news canal 1 por tv quisqueya la remodelación ampliación y modernización de la autopista duarte ya es una realidad visible estamos interviniendo la más importante vía de comunicación del país desde el kilómetro 9 hasta llegar a monte cristi esa majestuosa vía tendrá 270 kilómetros de extensión nunca antes se había hecho una intervención tan integral para hacer la autopista duarte más hermosa amplia y segura para todos tomando a santiago como punto intermedio terminamos el tramo hasta la vega y recién inauguramos el distribuidor de la penda y el cruce de soto avanzamos con firmeza la autopista duarte está cambiando ministerio de obras públicas y comunicaciones cercano a la gente las dosis de refuerzo contra el kobe 19 son ahora más fuertes para que tú y tu ciudad también puedan serlo recibe la dosis de refuerzo hoy mismo las dosis de refuerzo actualizadas están disponibles para todos los mayores de 12 años al menos dos meses después de su última vacuna thank you manny llegaste cuéntame cómo te fue por allá eso tú sabes ahí estuve con mamá con los primos con las tías estar en casa es el final y para seguir cerca mañana mismo voy con mi cédula a empadronarme empadronarte si tú no sabes para poder votar en el 2024 necesitas estar en el padrón en el exterior en el de aquí tú no pierdes tiempo manny siempre apoyando el crecimiento de este ruido yo te voy a caer atrás con eso empadrónate por la patria que llevas dentro junta central electoral garantía de identidad y democracia continuamos con más de este subespacio mundo latino por aquí por nuestra casa de tv quisqueya llegando a todos los eeuu por diferentes cables también la república dominicana en beca tv síganos en nuestras redes sociales suscríbanse a muda news canal 1 denle line y ayúdenos a llevarle esta información que todos los días le estamos suministrando en sus hogares a esta hora fresa torres fresa torres con ustedes sigue informándole justamente señores en el día de ayer el partido de la liberación dominicana dio a conocer en su último boletín de la consulta ciudadana que realizó donde el aspirante a la candidatura presidencial de esta organización pues fue abel martínez turán quien ganó esta consulta de la población ocupando el primer lugar con 60.87 por ciento de los votos emitidos y justamente vamos a escuchar a alejandrina germán que dijo cuando dio como ganador abel martínez veamos en eco aquí con el setenta y cinco punto cuarenta y ocho por ciento de los votos computados que no tendrá variación en términos porcentuales podemos decir que los resultados son los siguientes el compañero abel martínez el 60 punto punto ocho por ciento de los votos el compañero francisco domínguez brito el 20 punto 64 por ciento la compañera margarita cedeño el 16 punto 23 por ciento marisa hernández el 1 punto 0 6 por ciento Karen ricardo el 0 punto 76 por ciento y el compañero luis de león que se retiró pero como no pudo ser excluido de la boleta obtuvo el 0 punto 44 por ciento para la comisión nacional organizadora de la consulta que hayan acudido a los centros de consulta más de medio millón de personas de compañeros amigos y colaboradores es un gran triunfo y de ahora en adelante lo más importante es unirnos todos como acordamos en torno al ganador que javier martínez para volver al poder en el 2024 realmente esto fue una consulta donde hubo bastante sorpresa porque la sorpresa fue de que margarita cedeño pues quedó en un lejano tercer lugar ocupando apenas un 16 por ciento de los votos emitidos cuando entonces le gana francisco domínguez brito con 20 puntos 64 por ciento que queda realmente en un segundo lugar muy lejano muy lejano de margarita cedeño realmente abel es el favorito en estas elecciones es el ganador y vamos justamente a escuchar abel martínez que dijo en este momento cuando fue declarado como el ganador de esta consulta interna que tuvo el partido de la liberación dominicana en el día de ayer veamos junto al partido y a los dominicanos trabajaremos de la mano por este país el pelé de este partido fundado por el profesor Juan Bosch está abierto a todos los dominicanos a los dominicanos que nos interesa el país que queremos cultivar que queremos cosechar las mejores conquistas para la mujer dominicana para la juventud los dominicanos somos una familia y en el partido de la liberación dominicana estaremos dándole la bienvenida y abriremos las puertas para que los dominicanos no importa si son políticos o no estén en un partido político no pertenezcan a ninguno el pelé desde el pueblo dominicano y en el 2024 sin lugar a dudas sin cabo suelto ganaremos en el 2024 ganaremos muchas gracias de todo corazón bueno ahí acaban de escuchar abel martínez quien es actualmente el alcalde de la ciudad de santiago de los caballeros quien ya es oficialmente el candidato presidencial del partido de la liberación dominicana para las próximas elecciones se llevarán a cabo en la república dominicana en el 2024 va a competir con el ex presidente leonor fernández de la fuerza del pueblo vamos a esperar entonces que el partido el prm elija a su candidato porque ustedes saben que el actual presidente de este país luis aminader pues se va a reelegir esos son los comentarios que hay prácticamente oficiales vamos a ver si realmente este partido va a ir a unas elecciones internas lo que sí que estos datos pues fueron dados anoche a conocer en una actividad que desarrolló el partido de la liberación dominicana donde ahí estuvo presente danilo medina así como los miembros de la comisión organizadora de la consulta y dos de los que participaron como aspirante presidenciales francisco domínguez brito igualmente que estuvo presente karen ricardo la ex vicepresidenta margarita no estuvo en esta actividad vamos a ver realmente cuál es la lectura que tiene la ausencia yo me imagino que por el hecho de que quedó en un tercer lugar bastante lejos tanto de abel martínez como del segundo lugar de que ocupó domínguez brito estos hasta ahora son los resultados que ha emitido el partido de la liberación dominicana en cuanto a las elecciones interna que ahora la consulta interna que sostuvo este partido en el día de ayer vamos a esperar entonces qué es lo que va a pasar en la república dominicana porque obviamente que la arena política de este país pues ha cambiado bruscamente muchas sorpresas hubo en esta consulta de la población porque domínguez brito no yo creo que ni él mismo se esperaba que iba a ganar un y que iba a quedar en un segundo lugar y además con 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 bastante votos con bastante simpatía y menos que le iba a a ganar a la expresidenta a la ex vicepresidenta margarita cedeño en muchas lecciones porque también se dice que margarita era la la preferida de danilo medina de el expresidente medina vamos a esperar porque es muy prematuro realmente para hablar sobre estos temas políticos donde ustedes saben que falta más de un año y medio para estas elecciones así que continuamos con más de mundo latino las dosis de refuerzo contra el kobe 19 son ahora más fuertes para que tú y tu ciudad también puedan serlo recibe la dosis de refuerzo hoy mismo las dosis de refuerzo actualizadas están disponibles para todos los mayores de 12 años al menos dos meses después de su última vacuna thank you manny llegaste cuéntame cómo te fue por allá eso tú sabes ahí estuve con mamá con los primos con las tías estar en casa es el final y para seguir cerca mañana mismo voy con mi cédula a empadronarme empadronarte si tú no sabes para poder votar en el 2024 necesitas estar en el padrón en el exterior en el de aquí tú no pierdes tiempo mani siempre apoyando el crecimiento de este ruido yo te voy a caer atrás con eso empadrónate por la patria que llevas dentro junta central electoral garantía de identidad y democracia de esta forma nosotros hemos llegado a la conclusión de nuestro programa en el día de hoy aquí en mundo latino muchísimas gracias por haber estado con nosotros mañana dios mediante de vuelta por este mismo canal y a esta misma hora tv quisqueya llegando a todos los eeuu por diferentes cables también la república dominicana en vega tv síganos síganos en nuestras redes sociales suscríbanse denle a y ayúdenos a llevarle estas informaciones presa torres con ustedes